¡Aaah! ¡Niño, los hijos! ¡No me gusten la cara! Alejandra Winehouse sonríe ¡Aaah! ¡Dios! ¡Miren! ¡Niño desconocido! ¡Vesame! ¡Aaah! ¡Tama se deseó ¡Niño desconocido! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Shh! ¡Oh, sí! ¡Alejandra Winehouse! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Mira! ¡Mira a Alejandra Winehouse! ¡Alejandra Winehouse! ¡Alejandra Winehouse! ¡Mirame! ¿Qué te pasó? ¿Cómo se te ocurre serlo? ¡Eso es muy peligroso! ¡Pues mostrame la cara! ¡Otra vez! ¡Vaya! ¡Este humo te hace mierda! ¡Este humo te hace mierda! ¡Eh! ¡Miren esto! ¡Que está haciendo violencia! ¡Esos niños desconocidos muy malos! ¡Oh! 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 ¡Me he besado! ¡Eran! ¡Los niños! ¡Alejandra Winehouse! ¡Alejandra Winehouse! ¡Es la mejor mujer que te he visto! ¡Alejandra Winehouse! ¡Alejandra Winehouse! ¡Alejandra Winehouse! ¡Alejandra Winehouse! Gracias por ver el video